El cambio de hábitos que nos trajo el COVID-19 a nuestras vidas no es solo personal, también cambiaron muchísimo los hábitos de la empresa, especialmente los de diseño, los de las propuestas. Por eso, empresas dedicadas a hacer ropa masculina, femenina o ropa íntima, pijamas, empezaron a explorar también el campo de los tapabocas o de las prendas de protección, con un elemento fundamental que sean elaborados en telas antifluidos, que es ese ingrediente, ese atributo que el consumidor está pidiendo. La marca Talula es una de ellas y así nos lo cuentan cómo ha sido ese cambio de hábitos al interior de la empresa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Alvarado, soy la diseñadora de la marca Talula y en el día de hoy queremos presentarles nuestra nueva línea Talula Vitalwear. Son prendas de cuidado y protección. Entre ellas van a encontrar los tapabocas elaborados en telas con propiedades antifluidos, doble capa de tela para mayor protección, elásticos para ajustar a la cabeza. Los pueden encontrar en estampados y en colores fondo entero, surtidos. En nuestra página pueden encontrar varios tallajes, hay para adultos y hay para niños. Otra prenda que pueden encontrar es esta chaqueta, que también está elaborada en tela con propiedad antifluido, fácil lavado y rápido secado, que trae el tapabocas incorporado con elástico para ajuste detrás de las orejas, una capucha para una protección total de la cabeza, elásticos en mangas y en cinturas para mayor protección. La pueden encontrar en diferentes estampados y próximamente la tendremos en tallaje plus size para hombres y también para niños como la que tengo yo aquí. Un complemento para esta prenda es este pantalón tipo jogger que tenemos aquí, elaborado también en tela con propiedad antifluido, los mismos estampados de las chaquetas y viene con bolsillos, elástico en la cintura y en las botas para mayor sujeción y protección. En nuestra página web www.talula.com.co puedes encontrar toda esta línea y muchos más productos que tenemos allí. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, arroba talulaoficial. ¡Feliz día! ¡Feliz día y feliz noche para ti también! Quisiera retomar de tus palabras el mensaje del cuidado, del cuidado personal y del nombre de la colección Vital Wear para cuidar la vida. Me gusta muchísimo además el ingrediente que incorporan ustedes a la propuesta y es que van a tener tallaje plus size, van a tener prendas para hombres y también para niños. Y aquí quisiera destacar un elemento que ha sido común en las prendas de protección, en los diseños que hemos encontrado. Y es que la mayoría de los estampados son vivaces, son alegres, porque ya suficiente tenemos de preocupaciones con el tema de la enfermedad de la pandemia. Entonces la ropa, los estampados y esos colores vivos, vibrantes, llegan a decirnos todo va a estar bien, vístete de colores, siente la emoción, la vibración de las tonalidades fuertes y contágiate de ellas, porque necesitamos vivir así, mantener el sistema inmunológico arriba muy, muy alto y la vibración de los colores puede contribuir muchísimo a nuestros estados emocionales. Entonces ya cada uno escogerá la prenda que más se parezca a su estado de ánimo, a su figura, a su silueta. Y nuestra chica mencionó algo muy, muy importante, un elemento importantísimo en esta pieza que yo no lo he visto en otras prendas de protección. Y es que el tapabocas no funciona a manera de pasamontañas, como sucede con la mayoría de estas piezas, que sube la cremallera, el cierre hasta arriba de la nariz y la cubre. Y algunas personas se han quejado o de que les molesta, de que les talla, de que les genera una fricción incómoda. Pues ellos lo que hicieron es un tapabocas con el elástico, entonces viene incorporado a la chaqueta, se puede subir y se puede bajar. Y la capucha está resultando fundamental para las personas que quieran proteger su pelo de la polución y también de posibles contagios cuando salimos a las calles. Entonces de eso se trata, de elegir las prendas que nos van a ayudar en el cuidado, en el color que más se parezca a nuestra piel, a nuestra actitud para convertir la protección en esa actitud de vida. Y ya nosotros, de acuerdo a los movimientos que tengamos, al número de salidas que hagamos a la calle, al número de contactos que vamos a tener con las personas, decidimos si funciona más para nosotros un pantalón tipo jogger o sudadera, que no es más que la silueta de los jogger, que yo podría usar por encima de mi ropa convencional, o si voy a necesitar más una chaqueta con el tapabocas. De eso se trata estar siempre fashion, de reconocer nuestras necesidades y actuar en consecuencia. Hasta pronto. ¡Gracias!